qué tal amigos cómo estáis de nuevo en este canal hoy vamos a ver cómo funciona el tema de los funnels los embudos de venta cómo funciona sobre todo online aunque cualquier este ejemplo que voy a poner aquí te puede servir pues para otros aspectos de tu marketing y en todos los canales mi nombre es juanjo bengual estás en plan de enfoque bienvenido hoy hay muchos modelos que empiezan y terminan con un embudo de venta hoy el marketing de contenidos el marketing de atracción lo que hace es conseguir entre otras cosas atraer evidentemente al cliente objetivo segmentarlo y luego hacer acciones concretas con cada uno de ellos es que vivimos en un mundo en el cual recibimos cuatro mil impactos o más cada día en nuestro cerebro lo que hace es obviarlos a todos de qué manera podemos atraer a nuestro cliente objetivo llamándole la atención y que nos se fije en nuestra marca y en nuestro servicio con el marketing de atracción y siguiendo estas pautas de un funnel de ventas de un embudo de ventas para que con el tiempo y el trabajo que aquí os explique vayamos captando cliente al cliente y vaya goteando no os olvidéis de que si queréis saber más sobre estos temas podéis suscribiros en este canal plantenfoque.com vamos a partir desde la base de que nosotros como servicio o empresa estamos ofreciendo estamos cubriendo una necesidad una necesidad a yo lo que denomino esto siempre es como si fuera el top 10 nuestras necesidades o sea la pregunta del 1 al 10 es que necesita nuestro cliente de nosotros qué es lo que nosotros le aportamos a nuestro cliente qué dolor porque el pain americano funciona así qué dolor estamos cubriendo a nuestro cliente bien pues decidme del 1 al 10 o del 1 al 5 si queréis vamos a poner el top 10 cuáles son esas necesidades que estamos cubriendo una vez hemos detectado esas necesidades nuestra política editorial va a consistir precisamente en elaborar contenidos de la necesidad 1 la necesidad 2 cuando digo contenidos me estoy refiriendo a texto post me estoy refiriendo a vídeos me estoy refiriendo a cualquier contenido imagen infografía a cualquier contenido que sea relevante para nuestro tiempo no me voy a meter en el como pero hay toneladas de cosas de cómo escribir marketing de contenidos pulsa arriba y te podrás enterar de cómo hacerlo pero realmente sí que me voy a resumir de una manera como hacerlo y es con el kiss keep it simple stupid porque porque tu interlocutor sea de donde sea quiere ver las cosas y tienen pocos segundos para verlas por eso lo más importante tiene que estar arriba y tiene que estar con bullets 1 2 3 4 con puntos muy bien clarificado como te voy a solucionar el problema te lo voy a solucionar 1 2 3 4 esa es la idea porque en nuestro interlocutor tanto en la red como fuera tiene poco tiempo y hay que convencerlo de que estamos dando el contenido de valor para solucionar su problema su pain dicho esto una vez tenemos el contenido realizado 10 4 3 lo más importante y por esto se trata de exponerlo en el canal ya vamos con otro boli lo que vamos a hacer es quién es nuestro cliente o sea esta persona esta persona que nosotros hemos identificado como cliente objetivo tenemos que saber quién es en el sentido de qué es lo que nos está ofreciendo qué es dónde navegar cuál es su problema en qué ciudades está qué edad tiene es un hombre es una mujer cuando tengamos definido quién es nuestro cliente este cliente este bayern persona que así se le llama a veces también se le llama líder persona este bayern persona tiene unos gustos me refiero a que es muy posible que este señor o esta señora pues esté navegando mire por ejemplo el periódico mire el país en la red también es posible que tenga una cuenta en instagram porque no también tendrá una cuenta en linkedin hemos definido estos tres canales podríamos poner aquí claramente cuáles son los canales que nosotros queremos el cliente nuestro navega o usa habitual dicho esto cuando sabemos que este señor o este bayern persona es un señor o es una señora que tiene un dolor y está mirando unos canales lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro contenido es una campaña para que este señor pueda ver en el país pueda ver en instagram o pueda ver en linkedin el contenido 1 el 2 o el 3 da igual quiero decir que si le duele una cosa le falta financiación o le falta vender algo o quiere conseguir clientes o tiene un dolor de espalda cualquier cosa que sea vuestro servicio nuestro o nuestro producto nosotros tenemos que ofrecer una solución que le vaya bien a este señor nada de hacer publicidad no tenemos que hablar de nosotros tenemos que hablar de este señor de sus problemas esa es el kit de la cuestión hablar de él no de nosotros que si conseguimos que el clique clica en el país en google apps automáticamente entra en nuestra página en nuestra página donde tenemos código de facebook lo que llamamos el pixel si queréis saber cómo funciona pulsar aquí arriba o de linkedin o del canal que haga falta entonces con este cuando viene a leer a nuestra página o a ver nuestro vídeo nuestra página evidentemente aquí vamos a poner que contacte con nosotros pero después primero vamos a ofrecerle la solución a su problema pero este señor ya habrá dejado un rastro porque digo todo esto porque ya pasa a ser alguien desconocido a ser alguien un lead cualificado alguien que tiene y sabemos que tiene interés en el problema 1 y a partir de aquí empieza lo divertido imaginaros que estamos solucionando atrayendo a gente a nuestra web para que venga a leer lo bien que solucionamos un problema pero al principio no sabemos que gente evidentemente la tenemos que segmentar gente con problemas de abc que lee estos periódicos o que tiene estos intereses les enseñamos en este público que intuimos que es nuestro público pero luego sobre los que sí sabemos que tiene este problema y que nos han visto que han visto nuestra marca y que nos conocen y que son capaces de ver que nosotros solucionamos este problema con 1 2 3 4 puntos luego hacemos remarketing o sea ya solamente hacemos seguimos haciendo marketing de contenidos con el tema problema 1 2 3 4 solucionando ese problema solamente a las personas que han definido que tienen ese interés las personas que ya sabemos que les duele el problema 1 porque han venido a la noticia 1 y estas personas que realmente lo que están diciendo con una manera muy clara es yo tengo un problema 1 a estas personas les vamos a ofrecer contenido vía email o más contenidos y lo que le vamos a hacer que es un regalo necesitamos el mail de esta persona tú tienes el problema número 1 y yo te voy a hacer un pdf por ejemplo o un vídeo sobre 10 páginas sobre cómo solucionar el problema 1 así con una postura que tienes dolor de espalda etcétera 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 este regalo este anuncio bájate gratis este pdf va a hacer que este señor o algunos de ellos cliquen a cambio de un mail entonces con ese mail nosotros vamos a ir haciendo trabajo tras trabajo convirtiendo con noticias importantes una al cabo de un mes otra al cabo de dos y preguntándole cosas para irse conectando y sabiendo que esa persona tiene un problema 1 pero tiene otro tipo de problemas cuando tenemos muy claro qué es el problema de esa persona luego le podemos hacer una oferta correcta si es que no nos ha llamado antes para que para ver si le podemos solucionar este problema recordar desde el principio esto es un embudo entonces voy a dibujar el embudo el embudo que nos dice al principio tenemos un montón de personas vamos a poner 100.000 personas que son el público objetivo que pueden tener un problema cuando clican ya es un 10 por ciento o sea mil personas perdón a 10.000 personas que sabemos que tienen realmente seguidas y luego cuando nos da la email son un 10 por ciento más por decir algo que ya serían mil personas que son capaces de habernos dado el email porque realmente ya están diciendo que yo tengo este problema pero bueno soluciona sobre estas mil personas es cuando al final cae el negocio de la tan ansiada venta pero lo que hemos hecho no es vender sino que hemos persuadido para que nos compren diciendo que lo hacemos bien quienes somos y que sabemos cómo solucionar su problema bueno ya pues ya sabes que espero que este esta explicación de cómo funciona el inbound marketing el marketing de contenido si el sistema del embudo te sirva para tu para tu red ya sabes que puedes apuntarte aquí en plantel porque punto es un plan de enfoque puntocom o escucharlo aquí en el podcast de mayor seguimos hablando de otros temas no te olvides de estos dos ejemplos para seguir aprendiendo en esto que nunca dejarás de entender un saludo de juanjo benguán nos vemos en el próximo chao ah